Cuando piensas en McLaren, piensas en velocidad, en pasión por conducir, por ganar sobre el asfalto. Bruce McLaren creó en 1963 su propia escudería para competir en la Fórmula 1 y tras su trágica y temprana muerte, su legado se ha mantenido intacto hasta nuestros días. Con la maravillosa excepción del McLaren F1 de 1992, la marca británica jamás se ha atrevido a probar suerte con los coches de calles, hasta que en 2010 fue cuando McLaren Cars pasó a ser McLaren Automotive y tras ese cambio una gigantesca aventura, la de plantar cara a Ferrari, Lamborghini o Porsche, ahora también fuera de los circuitos. En 2011 se lanza el McLaren MP4-12C, el que sería el primer superdeportivo de calle y producción masiva de la marca inglesa. Le siguió el espectacular McLaren P1, con su tecnología híbrida y su espectacular y afilado diseño. Posteriormente culminó la gama el McLaren 570S, el más barato y accesible. McLaren creó tres gamas, la Sport Series, la Super Series y la Ultimate Series. El objetivo de todos ellos es exactamente el mismo, eficacia al volante y unas prestaciones de infarto. El reto era mayúsculo, pero tras siete años de evolución constante y de desarrollo, la marca de Woking fue capaz de crear un superdeportivo que ponían apuros a todos sus rivales. Rápido, ágil, eficaz, el McLaren 720S colocó a McLaren en la cúspide de los superdeportivos y dio paso a una creación absolutamente excepcional, el nuevo McLaren Ultimate Series. El McLaren Senna. Este coche es tan importante que McLaren ha decidido gastar en él una bala que tenía guardada en la recámara, el homenaje al gran Ayrton Senna. Esto no obstante tiene un riesgo y es que al final necesitas realizar un producto redondo si no quieres manchar el nombre de un gran mito. Por eso en Woking no han dejado nada al azar y han creado uno de los coches de calle más enfocados al circuito que recuerdo de los últimos años. Mirad qué aparato. Sin duda lo más impresionante del Senna es su espectacular y afilado de diseño. Al fin y al cabo este coche ha sido diseñado para ser el más rápido en la pista y eso supone que los ingenieros han tomado mucho protagonismo a la hora de esculpir esta carrocería. La aerodinámica ha sido clave y en la parte delantera podemos encontrar unos aletines aquí en las tomas de aire que regulan su posición para generar mayor o menor downforce en el eje delantero. Una vez que pasa por el eje delantero el aire se canaliza mediante esta canalización de aquí hacia la parte trasera y buena parte de él se mantiene en esta parte baja y pasa por aquí hasta el difusor trasero y luego también es importante decir que el aire en la parte delantera también se canaliza por el fondo plano. Es decir al final el objetivo es crear una especie de succión que pegue el coche al suelo lo máximo posible. En la parte superior el aire entra por esta gran toma de aire para refrigerar el motor V8 que está justo aquí detrás. Sin duda este gran alerón es protagonista en el diseño del Senna y es que es ya probablemente el elemento más icónico de este modelo pero por supuesto tiene una función. Como os decía el aire pasa por la toma de aire lateral, refrigera el motor y eso hace que el aire que pasa por esta parte de aquí sea caliente. Estos aletines de aquí son móviles como podéis ver y eso lo que hace es reducir la fricción cuando se circula a gran velocidad ya que se pueden adaptar. ¿Qué función tiene el alerón? Lo que hace principalmente es generar un flujo de aire más frío que en combinación con el aire caliente en la parte inferior genera una mayor presión sobre el eje trasero. También el difusor se encarga de lanzar el aire lo más bajo posible y el alerón al tener una gran elevación provoca que en toda esta parte de aquí no se generen turbulencias que podrían ser molestas en un vehículo con una aerodinámica tan impresionante. En total entre el eje delantero y el trasero se generan unos 800 kilos de downforce, sin duda una de las cifras más altas jamás vistas en un coche de calle. La verdad es que el interior del Sena no puede ser más racing, no tiene nada que ver con el del 720S y tiene una cantidad de detalles que la verdad es que abruma. Por ejemplo, el botón de arranque en la parte superior y tiene otros mandos como por ejemplo de las ventanillas o la apertura de las puertas. A nuestro alrededor todo material es muy racing, como por ejemplo la fibra de carbono o la tapicería de alcántara. Yo creo que McLaren ha querido tener esa sensación de carreras en su coche de calle y sin duda lo ha conseguido. La postura al volante también estás en una situación muy baja, prácticamente tumbado, como podéis ver. Tienes esa sensación racing que buscas en un coche así. Los buckets son básicamente una pieza de fibra de carbono con ciertos toques mullidos para sobrevivir al viaje de tu casa hasta el circuito más cercano. Frente a mí, la instrumentación varía en función de mis gustos y del modo escogido. La postura al volante es fantástica y la visibilidad sorprendentemente buena. En el centro encontramos una pantalla táctil con el sistema de infoentretenimiento y una cosa curiosa es que los mandos del cambio están integrados en la estructura del asiento, por lo que si te mueves, ellos se mueven contigo. Así que nada, vamos a despertar a la bestia. La verdad es que os tengo que confesar que voy con mucha cautela y es que las cifras de la coche asustan un poquito. Hablamos de un bloque V8, mi turbo, de 4 litros derivado del 720, pero con 800 caballos, lo que significa 80 caballos más que en el modelo de la gama Super Series. Y lo que resulta clave en este coche es el peso. Estamos hablando de 1.198 kilos, casi 300 kilos menos que en el 720. ¿En qué se traduce eso? Pues tenemos una relación peso-potencia de 668 caballos por tonelada, lo que viene siendo una cifra parecida, por ejemplo, a la que arroja un Bugatti Chiron o incluso mejor que la de un Porsche 918 Spyder. Para que te hagas una idea, sería como si un SEAL LEON básico, un 1.0 TSI de 115 caballos tuviera 800 caballos. Por supuesto, las prestaciones, como podréis imaginar, son de auténtica locura. Si acelera a fondo, alcanzaré los 200 kilómetros por hora en 6,8 segundos, mientras que los 300 aparecerán en menos de 20 segundos. La verdad es que la aceleración es absolutamente extraordinaria. Y, bueno, lo mejor que puedo hacer simplemente es comprobarlo. Eso sí, afortunadamente cuento con los 800 kilos de downforce que os comentaba antes, que lo que hacen es pegar el coche al asfalto de una manera brutal. Yo, personalmente, nunca había conducido un coche de calle con un nivel de tracción tan alto. Y es que no es lo único, porque todos los elementos del vehículo están pensados para ser súper eficaces en una conducción deportiva. Por ejemplo, los frenos son una auténtica barbaridad. Apoyados en el alerón trasero, que actúa como aerofreno cuando hundes el pedal central, hace que este coche sea capaz de frenar de 200 kilómetros por hora a cero en sólo 100 metros. Es una de las ventajas que tiene que sea tan ligero. Esa ligereza se nota, especialmente en las curvas, sobre todo a la hora de trazarlas, lo noble que se muestra el vehículo. La verdad es que es un coche homenaje del que estoy convencido de que Ayrton Senna estaría muy orgulloso. El feeling que transmite es una de las cosas que más ha trabajado McLaren y la verdad es que lo han hecho de 10. El tacto de la dirección, del acelerador, de los frenos, ese ruido, la poca insonorización que tiene el vehículo, las vibraciones, la suspensión tan dura. La verdad es que es un coche que transmite sensaciones de carreras y eso es algo que es muy raro de ver en los tiempos que corren. Estoy convencido que tanto Ayrton Senna como Bruce McLaren serían muy felices con este coche en el garaje. No tengo ninguna duda. McLaren ha creado un coche único. Su planteamiento lo es. Está creado para el circuito y será allí donde podrás disfrutar de él con total seguridad. Te aseguro que su potencial es tan salvaje que no tienes ninguna carretera abierta en el mundo donde puedas disfrutar un coche así. Creo que tanto Bruce McLaren como Ayrton Senna estarían muy orgullosos de un coche así. Solo se van a fabricar 500 ejemplares a razón de más o menos un millón de euros cada uno. Sin duda, hoy he tenido un muy buen día. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale like, síguenos y nos vemos en el siguiente.